El Ministerio Público considera que Juliana Araceli Losa Ábalos, como abogada vinculada al estudio por EGuardia, con conocimiento y voluntad, mediante el uso de la amenaza, la abogada impidió, obstaculizó, se presten los testimonios de las personas que aparecían como aportantes en las investigaciones seguidas por el delito de lavado de activos. Vicente Silva Checa ubica a la abogada o imputada Losa Ábalos como abogada de fuerza popular. Vamos a ver en el desarrollo de la presentación cómo precisamente estos aportantes fueron abordados por los abogados o imputados y el día de hoy vamos a conocer el caso de los aportantes que se indican a Juliana Losa Ábalos como la persona que los buscó, los amenazó para que dieran una información falsa al Ministerio Público. Bueno, y el juez Richard Concepción Carguancho informó que la audiencia de comparecencia contra los otros cinco abogados se desarrollará a partir del 3 de enero, de acuerdo a la orden de requerimiento presentado por la Fiscalía. Este despacho no les va a decir en qué momento va a comenzar a resolver.